Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo desde donde me veáis y a la hora que me veáis. Soy la abogada Nathalie González, mediadora y además creadora de Objetivos Cero Víctimas. Espero que la vuelta a la rutina esté resultando lo más llevadera posible. Os doy la calurosa bienvenida a mi quincuagésimo tercer vídeo. ¿De qué voy a hablaros? De la mediación. ¿Qué es la mediación? Es un método alternativo de resolución de conflictos basado en que las propias partes llegan a una solución. Para mí, mejor alternativo diría complementario de la vía judicial. ¿Acudir a mediación cierra la posibilidad de la vía judicial? No, por eso yo la denomino método complementario. ¿Cuáles son los principios? Voluntariedad, imparcialidad, neutralidad, confidencialidad y oralidad. Para saber más, os invito encarecidamente a leeros el post en mi web. ¿Cuáles son sus mayores ventajas? Dos. La primera. La solución tiene como protagonistas a las partes. Es decir, la solución emana de las partes. Son ellas quienes definen. Os comento algo que es fundamental explicar a las partes en la sección informativa o informativa exploratoria, además de los principios y de todos los aspectos que nos obliga la ley. Se trata de explicarles su protagonismo en la mediación y estar segura de que les ha quedado claro. En los casos de liquidación de gananciales les pongo el siguiente ejemplo. Si existen dos bienes inmuebles con el mismo balón, en un juicio el juez decide y no tiene la opción de elegir ella la que quiere ni de explicar las razones por qué quieren una y no quieren la otra. Sin embargo, en mediación sí. Las partes pueden pactar entre ellas mismas quién se queda una casa, quién se queda ese bien y la otra el otro por qué escuchando sus motivos. La segunda. La posibilidad de realizar cautos con una y después con otra de las partes, aumentando así el ámbito de confidencialidad existente. En un juicio las partes se exponen a que la otra parte escuche cosas que a lo mejor no querían compartir, además de los abogados, los procuradores, el fiscal y el juez. En cambio, en un caucus solo le escucha a la persona mediadora y cuenta lo que quiere contar. ¿Y qué pasa si no quiero contestar a una pregunta de la mediadora, por ejemplo? No pasa nada, nadie insiste, se cuenta lo que se quiere contar. Lo que sabe en el caucus no existe obligación de aportarlo a la sesión conjunta. Una cosa que me llama muchísimo la atención de las partes cuando acuden a mediación es que piensan que me voy a poner de la parte de la primera persona que acude o que la otra parte piensa que apoyo a la primera. Es totalmente incierto. Como mediadora soy neutral e imparcial, es una de las diferencias a cuando ejerzo como abogada. Para concluir, quiero recalcar que la mayor ventaja de la mediación es el absoluto protagonismo de las partes. Como mediadora no doy solución a las partes. Estoy para ayudar a las partes a que sean ellas mismas quienes encuentren la solución. Y recordarles que como mediadora nunca me pondré a favor de ninguna parte. Asimismo, quiero recalcar que la mediación debe seguir avanzando, porque ayuda a la sociedad y evita un gran colapso judicial. Si dos o más personas pueden resolver ellas mismas sus problemas con mi ayuda como mediadora en un proceso de mediación, no tiene lógica acudir a la vía judicial. Esta semana en mi web, abogadaantaribonjales.com, leeréis el post sobre los principios de la mediación explicados más detalladamente. Como siempre, en la cajita de descripción tenéis cómo contactar conmigo y mis redes sociales. No dudéis en contactar conmigo. Estoy siempre encantada de atenderos y recordar que después de hablar conmigo, os garantizo que os iréis más tranquilos y más tranquilas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte ninguno. Os deseo una magnífica semana. Nos vemos en el próximo vídeo, lo que es lo mismo en los martes de Natalia. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!